injustos, inclusive alguna vez recurrimos a la asociación, perdón, a la CNDH, en aquellas épocas oscuras donde estaba Soberón, y bueno, hasta le tuvimos que corregir la plana de una manera absurda, porque había una nueva ley del seguro social, había unos compañeros que habían aplicado con la anterior ley un dictamen de imparidad definitivo para obtener su seguro permanente, y me indicaban que no podían contestarme, de acuerdo a la nueva ley, y yo les tengo que contestar que no había retroactividad en la ley en perjuicio de persona alguna, a la gente de la comisión, me pareció increíble, pero bueno, nosotros tenemos el caso muy completo, de algunos compañeros que tienen hemofilia, se atendían en el IIS, por alguna razón les ditaron el seguro, bueno, completamente a un compañero porque su papá no cumplió las cotizaciones necesarias a pesar de tener el dictamen él, sin embargo, él fue infectado con hepatitis C en el seguro social. Algunos por VIH y algunos, mi hermano fallizó por VIH, también infectaron el seguro social, pero el seguro social nunca se ha querido hacer cargo de esto, hemos revisado diferentes regiones del mundo y por ejemplo en España están dando partidas presupuestales para otorgarles un recurso a aquellas personas con hemofilia infectadas con hepatitis C. Bueno, este compañero, vamos, ni siquiera está pidiendo una indemnización, está pidiendo que no le retiren el seguro. Nosotros alegamos que el seguro social tiene una obligación moral y además legal con el compañero porque a querer o no, lo infectaron ahí de hepatitis C y que lo tienen que atender. Esto tiene tres años, no lo atiende y el chico ha mermado mucho su salud, ha quedado, si ya tenía algún tipo de discapacidad, su discapacidad se incrementó. Entonces, sí me gustaría que me dieran su punto de vista referente a este caso porque, insisto, está bien, quizás usted no cubre algún perfil porque el papá no cubre algunas cotizaciones, pero el daño que le generó el instituto al interior, a querer o no, al infectarlo con hepatitis C, no tiene el seguro social un compromiso, una obligación frente al compañero lesionado en esta manera en su salud. Ahorita le dejemos una tarjeta si quiere. Por favor. Bueno, la pregunta es lo de la clase acción, lo de la acción de intereses difusos o colectivos. Bueno, este no es un amparo, digamos, con una clase acción, ¿no? Aunque con la reforma constitucional en materia de juicio de amparo se ha reconocido una nueva modalidad que es el amparo por interés legítimo. Aquí hay algo bien interesante porque, bueno, en México no existe propiamente la clase acción, no existe la posibilidad de recurrir, por ejemplo, cuando se trata de derechos de los consumidores, a ciertas acciones colectivas que la Corte mexicana ha ido también desarrollando sus elementos en sus recientes sentencias. Entonces, también el desarrollo de jurisprudencia en materia de acciones colectivas va avanzando un poco a poco. En este caso es un amparo que se interpone por interés jurídico y por interés legítimo. El tema de interés legítimo es bien interesante porque la Suprema Corte recientemente emitió una sentencia histórica que muy pocas personas conocen, que es el Amparo Revisión 152.2013. Es un amparo que la Corte concedió a un grupo de personas LGBTI que impugnaron el Código Civil de Oaxaca porque les impedía contra el patrimonio. Es decir, peleaban por el matrimonio igualitario en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, este caso es muy interesante porque sin necesidad de haber generado el acto de aplicación, es decir, sin haber ido al registro civil y solicitar que querían casarse, porque lo tradicional era eso, generar el acto de aplicación. O sea, yo voy al registro civil, pido casarme, cuando me dicen que no me voy al amparo contra el acto de la negativa. Lo que ellos argumentaron fue que sin tener que haber ido al registro civil, la simple expedición de una ley, de la existencia de una ley que no reconoce su derecho contra el patrimonio en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, era discriminatorio. Lo que hizo la Suprema Corte es algo verdaderamente histórico. Insisto, es de un impacto estructural en el juicio del Amparo tan trascendente y tan revolucionario porque lo que la Corte dijo es que, siguiendo el concepto de interés legítimo, tomando en cuenta el concepto de ley autoaplicativa, la posibilidad de impugnar normas de este tipo se ampliaba sin necesidad de un acto concreto de aplicación por el simple mensaje discriminatorio que la norma mandaba con su propia existencia. Y aquí era un tema relevante porque el amparo contra leyes, en términos de lo que expone la ley de amparo, existe un término de 30 días para impugnar. Entonces aquí había un primer problema, porque lo que argumentaban los propósitos en ese amparo era, si ellos cuando nacieron, o cuando promueven ahora el amparo, pues la ley, el código civil, estaba vigente hace mil años, entonces solamente tenían 30 años, 30 días, perdón, para intervenir en el amparo, pues ya no había término. Entonces ¿cómo le hacían? Porque ya no había término. Pero adicionalmente ellos argumentaban que hay alguna omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de no reconocer un matrimonio igualitario. Pero las omisiones absolutas no son justiciables, ya lo dijo también el Supremo Cortés y no solo las omisiones relativas. ¿A qué me refiero con una omisión absoluta? Bueno, como en este caso, por ejemplo, no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues es una omisión absoluta. Y es una omisión relativa cuando la ley mandata al Congreso emitir alguna ley, el Congreso no la ha emitido. Esas omisiones relativas sí son justiciables, las omisiones absolutas no lo son, según lo ha dicho la Suprema Corte. Y porque hay un impedimento, porque hay un principio de ley de amparo que es el efecto relativo a la sentencia, es decir, no son efectos erga ovne, si alguien no tiene un amparo en cuanto a una ley constitucional, no se protege a toda la sociedad de esa ley constitucional, sino solo a quien la promueve. Para limitar un poco este principio que a algunos le llaman de la fórmula Otero, el efecto relativo a la sentencia, se diseñó con la reforma de ley de amparo esta declarativa general de inconstitucionalidad que tiene montones de trabas y brancas para que se emite, que seguramente será muy raro que se emita, pero bueno, existe una posibilidad de declarativa general, pero que por lo general no existe. Entonces, por estas razones, lo que la Corte hace en este amparo es diseñar un mecanismo que permite, sin acto de aplicación, sin tomar en cuenta el término, porque aquí hay un problema de término, y sin referirse a una cuestión de una omisión absoluta, decide darle una vuelta bien interesante al planteamiento y entonces argumenta con el nuevo concepto de interés legítimo y con la posibilidad de dar una norma autoaplicativa sin necesidad de una aplicación concreta, decide entrar al asunto y amparo a las personas. Y con esta decisión, el impuso de amparo se convierte en una especie de acción general de inconstitucionalidad, no una especie así de cuasi acción general de inconstitucionalidad, porque no se requiere de acto de aplicación una afectación específica y objetiva, sino simplemente el mensaje discriminatorio de ley. Después la Corte aplicó estos mismos criterios en los amparos contra las leyes del Coneo en distintas centros federativas, en Chiapas y en Michoacán, porque la norma del Coneo que sanciona a quien pide información sobre los cuerpos de seguridad pública no es taxativa y no discernía entre, por ejemplo, información legítima que se pide, el ejercicio de derecho de información, como lo hacen los periodistas, y los actos de espiar de manera acechante a los cuerpos de seguridad pública por parte de que uno no ha organizado, entre una y otra conducta hay un abismo. Pero las leyes no discernían eso, entonces podía ser que un periodista buscando información de manera legítima, de manera legal, pues lo tacharan de Alcón. Entonces la Suprema Corte dijo, no es necesario que haya un periodista en prisión porque era un tipo penal, además fue así que importante un tipo penal que implicaba una censura previa para los periodistas. Entonces dijeron a los ministros de la primera sala, no necesitamos un periodista en prisión que le aplique la norma, es decir, un acto de aplicación, sino simplemente un mensaje que manda este tipo de amenaza para acceso a la información, ya inhibe el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión y por tanto sin constitucional. Estas sentencias son históricas, verdaderamente relevantes. Habitualmente no es posible sentar jurisprudencia porque en la primera sala hay una minoría muy endeble porque solo para tener jurisprudencia requiere una mayoría de más de tres ministros, en este caso estas sentencias han salido con tres ministros, la primera con cuatro ministros, la de Oaxaca y las otras dos con tres. Entonces no es posible generar jurisprudencia, pero bueno, hay un lineamiento genérico sobre este tipo de temas. Entonces en este amparo lo que se está argumentando y eso es bien interesante es que por interés jurídico van las personas directamente afectadas porque si hay un término 30 días y se puso el amparo en este tiempo, pero respecto a la ley general de educación, porque aquí también hay un tema de debate y por eso yo exponía lo relativo a lo que la corte ha dicho en relación a la inconstitucionalidad 86-2009 sobre educación inclusiva. Aquí hay un tema también de educación inclusiva porque la ley de autismo remite a la ley general de salud que establece el modelo de educación especial, entonces la educación segregada. Entonces aquí la ley de educación ya fue expedida desde hace un montón de tiempo y no hay término para impugnar. Entonces, ¿qué estamos argumentando? Siguiendo la técnica del 152-2003, la revisión histórica, argumentamos interés legítimo y una afectación continua, porque además este también es otro elemento del amparo, esta estigmatización establecida en toda la ley como una visión filosófica en forma de ver el mundo de discriminar a las personas con discapacidad, que también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está prohibido mantener este objetivo. Y nada más para complementar un poquito sobre el tema de Derecho a la Consulta, creo que me han dicho, este tema es fascinante e interesantísimo. A mí me había tocado un asunto del Derecho a la Consulta en materia migratoria, lo peleamos como gatos boca arriba, pero mitigamos contra la jueza y con unas agrupcias legaloides de la jueza que nos contestaba, o sea, nos dejaba sin términos. Bueno, peleamos contra la jueza y lamentablemente, como yo estaba en la situación de abuelo, no me pude encargar el amparo, mandaba los escritos, pero ahí hubo una descoordinación y el chiste es que... pero el tema era bien interesante porque era el Derecho a la Consulta, ¿no? También para la modificación del reglamento de la Ley de Migración. Este es un tema bien importante por lo siguiente. La Constitución, bueno, la justicia tradicional, antes de la reforma, lo que establece es que las facultades que son soberanas, digamos, en materia legislativa, de emisión de leyes, pues no está subordinada a absolutamente nada que tenga que ver con los partículas como criterio general, ¿no? O sea, la facultad reglamentaria y menos la facultad legislativa del Congreso está subordinada a que consulten a la sociedad, porque aquí la clase política hace lo que se le pegue la regalada gané, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es que el artículo 4.3 de la Convención sobre Derechos... ¿Eso fue lo que usted? Bueno, la Convención sobre Derechos... Es que nunca me aprendo los artículos de memoria en decir eso, pero lo que dice la Convención es que los procesos con discapacidad de las organizaciones de la sociedad civil tienen derecho a la consulta, ¿no? Pero entonces resulta aquí que el derecho a la consulta es una garantía en términos del artículo 1 de la Constitución. Bueno, es un tema que ahorita se ve muy... no muy largo, pero es que no hay tiempo, pero es toda una conceptualización distinta de por qué se cambió el concepto de garantías individuales en la Constitución, se disgregó el concepto y se quitó ese concepto por el de derechos humanos y sus garantías. Es una cuestión teórica, pero muy trascendente. Y las garantías, entre otras cosas, están... Algunos que son de materia procedimental, otras que tienen que ver con clúculos y prohibiciones, que están... que subyacen en los derechos, o las expectativas que están en las normas, ¿no? Eso que tiene que ver con el obligado a cumplirlo, en fin. Pero en este caso, por cierto, el procedimiento de consulta es muy relevante como garantía constitucional, porque las personas tienen derecho en este caso en términos de la Convención a dar su opinión. Y resulta entonces que al ser una norma convencional de un tratado internacional, en términos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo ha dicho en la protección de tesis 293-2011, que las normas... y la 21-2011 también, que las normas de tratados internacionales, las normas de derechos humanos fuertes internacionales, tienen jerarquía constitucional. Entonces resulta aquí que si el derecho a la consulta tiene que ver con cualquier medida legislativa, por determinación de la correspondencia de la Corte del Tratado Internacional, entonces resulta que la facultad legislativa sí está sujeta a la intervención de los particulares para hacer consultados. ¿No? Este es un tema constitucional de una relevancia importantisísima, ¿no? Entonces, porque aquí lo que nosotros argumentamos es que el derecho a la consulta tiene un sentido de defensa de los derechos humanos. ¿Para qué quieren las personas con capacidad que sean consultadas? Para defender sus derechos, para que las normas no sean contrarios a la Convención, como ocurre con la ley de autismo, ¿no? Que viole el derecho al trabajo, que viole el derecho a la capacidad jurídica de ejercicio, de la educación, o sea, precisamente, de una forma preventiva para ejercer el derecho humano, defender los derechos humanos, como los propios, o parte de las organizaciones civiles, para eso se quieren la consulta. Entonces, este es un tema de una relevancia, que además ya poco a poco siguen diseñando este tema de los procedimientos de esta naturaleza para proteger los derechos humanos en los casos, por ejemplo, de las declaraturas de alerta por violencia feminicía, me tocó también que el abogado de los dos casos, de Nuevo León y del Estado de México, ganamos los amparos con esos argumentos, ¿no? Es que no es impugnable lo que decida las autoridades respecto a la protección de las mujeres por la emisión de la alerta de género, no, sí es impugnable, porque estos procedimientos son garantías y nosotros como organizaciones civiles, si bien no somos las beneficiarias de manera directa, porque son las mujeres que sufren violencia feminicida, por estos conductos ejercemos nuestro derecho a defender los derechos humanos en términos de la declaración de defensores de la ONU. Entonces, este es un tema verdaderamente inédito, ¿no? Yo por eso había expuesto lo relativo a la línea de jurisdicción de la Corte, para que fueran viendo ustedes un poco cómo va el diseño, pero eso tiene que ver con el impacto estructural del juicio en un paro, ¿no? Esta acción semiabstracta e inconstitucional, tan interrelevante y revolucionaria, todos los criterios sobre discapacidad, el derecho a la consulta y la subordinación de la facultad legislativa, la soberanía del Congreso, respecto a tomar decisiones, nada más imperar a nadie, que ahora van a tener que tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Bien. Una cosa, muy juntos, que me gustaría comentar a lo que dice Sergio, es que además de la obligatoriedad de llamar a consulta, está el tema de cómo y en quién se consulta, que ese es también otro problema. Porque luego lo que hacen las organizaciones, lo que hace la Cámara de Diputados, lo que hace con Aris, es convocar a gente que sabe que va a firmar una decisión que ya está tomada. No se llama al momento de discutir la política pública, sino de legitimarla como en una situación posterior. Entonces también eso es algo que hay que trabajar. Qué bueno que le dices, porque sí lo argumentamos, en el amparo lo que estamos diciendo. Bueno, ahorita di el argumento así como pintor de brocha gorda, pero yo ya debiendo los detalles. Sí, en efecto, lo que nos estamos diciendo primero es que se tiene que consultar a todas las organizaciones de personas con discapacidad, pero no solamente para ir a avalar algo así, sino que tiene que haber una consulta amplia en donde se le tomen en cuenta sus opiniones. Obviamente no implica que se le obliga al Congreso a necesariamente darle la razón a quienes se consultan. Pero cualquier negativa o cualquier afirmación tiene que estar exhaustivamente fundada y motivada. Exactamente. Es discrecional, sí, pero discrecional no significa arbitrariedad. O sea, funda y motiva por qué sí o por qué no en mis propuestas, pero además consúltame. Esto tiene que estar empíricamente verificado, tiene que haber una consulta amplia y tiene que haber una respuesta sobre cada planteamiento. Entonces, este es un tema que sí lo apotamos en el procedimiento, incluso como efecto al amparo. Lo que además es otra cuestión interesante, o sea, la Corte ya ha ido innovando, ahorita todavía no ha habido planteamientos al respecto, pero sobre el tema de las reparaciones, el amparo siempre tenía un efecto muy tradicional de que amparo contra la ley, nada más que no se cambie. Y las afectaciones, ¿qué? Pues aquí en el tema de la consulta estamos pidiendo que se reponga el procedimiento legislativo. O sea, sí tiene un efecto, digamos, un poco argaóndes, a ver qué nos decía la Corte sobre estas cuestiones, porque está bien interesante el planteamiento. Por eso creo que este amparo es histórico por todos estos elementos que están nosotros planteando. Y obviamente el trabajo de la clínica, además yo no sé por qué siempre empiezo todo acelerado las conferencias, bueno, estas pláticas tenemos una profunda plática. Muchas gracias por la invitación. Por el momento. Sí, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Además del agradecimiento a Guadalupe. Perdón, el amparo es público, ¿eh? Si alguien quiere, se lo pregunta más. Le vamos a dar la presentancia y el agradecimiento enormes para que se ha estado con nosotros. ¿No vas a dar un placer? ¿Cómo se conoce el centro? ¿Cómo se conoce el centro? ¿Cómo se conoce el centro? Hoy te trae un centro de sardecillas para nosotros. Gracias. Estoy de acuerdo. Les decía que Guadalupe ya estuvo presentando las acciones de la clínica en otra ocasión, así que es asidua a los seminarios. Y vamos a invitar, vamos atrasadísimos, yo ya estoy entregada con el horario, estamos una hora atrasado, entonces vamos a escuchar a Bárgara. Y agradecemos muchísimo, gracias a Bárgara. ¿Cómo se conoce el centro? ¿Cómo se conoce el centro? ¿No, solo es el centro del grado de la ciudad? ¿No es mucho más? Sí, gracias. 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 el video ya se puede ver el video lo quiero pasar al final no al principio si al final yo te aviso ok bueno entonces estamos muy apuradas Pato no, yo estoy preocupada por ti ¿por qué? pues muy brevemente presento a la doctora Marga Ramillán de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y fundadora de la Asociación Civil con nosotros que va a hablarnos en su ponencia de contradicciones de la parálisis cerebral yo no preparé presentación pero si quiero hablar muy rápido para que tengamos la ocasión de ver un pequeño video que traje bueno yo estoy yo hablo yo soy socióloga antropóloga pero esto que he elaborado lo hablo desde la mamá de una chica con parálisis cerebral y la aventura a la que nos llevó esto a mi marido y a mí y a otras cinco familias para fundar una asociación civil que se llama Con Nosotros Hacer entonces lo que voy a hacer es como dejarles dos o tres elementos claves para pensar sobre la discapacidad en general pero sobre la discapacidad de un gomotriz en particular en primer lugar como familias que recibimos un niño o una niña con parálisis cerebral lo que enfrentamos es un poco el diagnóstico tardío y eso lo hemos podido corroborar con muchas familias que ahora están en nuestra institución una especie de mandato de de los médicos ya sea o de no decir el diagnóstico y quizá ofrecer alternativas o de decir el diagnóstico de una manera tal que que hay un destino sellado o sea tenemos muchos muchas experiencias de mamás que tuvieron digamos confianza en que sus hijos o hijas podían hacer cosas y aprender y comunicarse a pesar de un diagnóstico médico que era adultal y esto sigue existiendo o sea no les estoy hablando de México del siglo XI sino de ahorita la otra versión de esto es pues dar un diagnóstico o no darlo o dar un diagnóstico tan general que tampoco motiva a las familias a comprender en qué situación están y a empezar a actuar entonces lo primero que yo quisiera decir es que la parálisis cerebral como es recibida y como nosotros como familias accedemos a esto paraliza paraliza a las familias ¿no? porque no hay como una perspectiva ya sea en el hospital médica pero también en muchas escuelas en muchos entornos digamos educativos de que hay un camino a seguir de que hay una posibilidad de que hay una vereda ¿no? entonces lo primero con lo que se enfrenta la familia es con pues un no saber y no saber frente a un bebé que se desarrolla irregularmente implica muchas veces y este es el problema creo yo crucial empezar a asumir que el bebé no puede que esa persona que tiene algo y que no sabemos bien qué es o que nos resistimos a pensar que eso que tiene le va a impedir desarrollarse pero en realidad alimentamos una idea de que pues hay que hacer las cosas por él porque en realidad él no puede nunca sabemos hasta dónde puede y digamos que la sociedad no alimenta esta actitud frente a nuestros hijos frente al otro de vamos a ver cómo es que puedes entonces ¿qué sucede cuando las familias estamos posicionadas en esa incertidumbre? y no quiero decir con esto que pensemos que nuestros hijos podamos hacer que sean normales o que vamos a hacer una cosa sobre humana simplemente esta actitud de a ver muéstramen tú hasta dónde ¿no? entonces siendo como somos un espejo de la sociedad y sobre todo la familia lo primero que introyectamos frente a esa persona con alguna dificultad de desarrollo es el aprendizaje de que no puede cada momento donde nosotros empezamos a resolver sin preguntar sin tratar de que el otro experimente es un momento donde estamos educando hacia la dependencia entonces comprender eso pues suena sencillo pero no es tan sencillo cuando nosotros nos enfrentamos con un bebé que no se va a desarrollar como comúnmente hacen los bebés entonces ¿cómo salir de esta digamos parálisis donde nos mete la parálisis cerebral? y ya no digamos cuando finalmente alguien se atreve a emitir el diagnóstico la gran mayoría de las familias que llegan a nuestra asociación llegan con chicos con parálisis cerebral que nos dicen mi hijo tiene un trastorno psicomotriz tiene un retraso psicomotriz y porque le damos la vuelta a la categoría porque la categoría ¿ustedes qué se imaginan cuando yo digo alguien con parálisis cerebral? ¿cuál es la imagen que viene a su mente? un niño inmóvil en silla de ruedas ¿no? sí es un niño en silla de ruedas ¿babeando? bueno pero la imagen digamos la imagen dominante no los que ya sabemos y ya los conocemos no el estigma el estereotipo de un niño con parálisis cerebral o de una persona con parálisis cerebral ¿cuál es? dificultad en el lenguaje todas estas cosas donde es muy común las personas que de repente los conocen un poquito más y que dicen son inteligentes sí entienden ¿sí? o sea es creo una de las discapacidades que tiene más barreras en el sentido de lo que pensamos que son en el sentido de la ignorancia que prevalece creo yo frente a lo que es una persona con parálisis cerebral porque además es una categoría que incluye una gran diversidad de afecciones la tipología pues es compleja podemos encontrar personas que no pueden hablar claramente o que hablan con una gesticulación muy compleja y entonces es difícil escucharlos o que no hablan pero también podemos encontrar personas que hablan perfectamente bien y que solo están afectados de sus piernas por ejemplo o gente que tiene movimiento personas que tienen movimientos involuntarios en fin la categoría incluye una diversidad de digamos características ¿no? entonces lo primero que aprendimos nosotros como familias es que al aparecer nuestro hijo o hija con parálisis cerebral entrábamos como familia en lo que denominamos una situación de discapacidad la familia y este es un concepto que estamos impulsando es la familia la que está en situación de discapacidad ¿por qué? no solo porque el ir juntos a cualquier lado implica una serie de planeaciones distintas que no hacemos comúnmente sino que implica también recorrer el camino de qué significa esa discapacidad y hasta dónde podemos pensar que los chicos o chicas se van a desarrollar y van a tener lo que decían aquí ustedes esto es muy complicado para las familias aprender van a tener una vida propia van a hacer un plan de vida se van a casar van a tener van a ir a la universidad o sea entramos en una situación de discapacidad porque esto no está claro para las familias porque el primer ámbito de inclusión es el familiar porque no está dicho que porque sea mi hijo o mi hija yo lo voy a incluir y voy a modificar mi vida y mi entorno y voy a hacer un esfuerzo por modificar a la sociedad simplemente porque es mi hijo porque además si me gana la visión predominante de la sociedad pues mi hijo está malito no es como los otros hijos no va a la escuela no vale invertir en él porque a dónde va a llegar ¿si? entonces el primer ámbito de trabajo para la inclusión es el de la familia y el darle los elementos a la familia para entender que el desarrollo humano no no se restringe al desarrollo que conocemos tradicional y que hay una multiplicidad de experiencias y de cosas que podemos aprender de lo que a mí me gusta denominar las vidas excéntricas no se restringe no se restringe Gracias.